Yo seguía haciendo nada, no importó Éramos parte del mismo colchón, hasta que oscuró No queremos más que nadie, pa' que no corra ni el aire entre tú y yo Se sigue vivo, faltando el calor y digo yo ¿Qué coño le pasará? Que ya no salga a volar Tal vez le mojó las plumas el relente de la luna Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido y le hizo un trato al colchón Con su espuma se borró el corazón Que anoche era de piedra y al alba era de mimbre Que ese doblante es que partirse Que ese doblante es que partirse Amaneció La vi irse sonriendo por lo puesto por la puerta del balcón El pelo al viento diciéndome adiós porque decidió Que ya estaba hasta las tetas de poeta, de braguete y revolcón De probadores de contenedor ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar Tal vez le mojó las plumas el relente de la luna Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Y aún no se ha dormido y le hizo un trato al colchón Con su espuma se borró el corazón Que anoche era de piedra y al alba era de mimbre Que ese doblante es que partirse Que ese doblante es que partirse Que partirse Que partirse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquíres! ¡Gracias! 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 Me habla el silencio del viento, cariño Me amé, te encuentras en las estrellas Una fuerte de inspiración Y el fuerte que es un rostro y te cautivo La tristeza de tus sombras, que quede de él Arquizar su alma, desde anoche fe Junto a mi voz, que es un rostro Es la canción que va a orar Veo en tu mirada lo que diste por su amor Busca soñarte en tu voz, que es un rostro Su amor, que es un rostro Olvido a mi voz, que es un rostro Que es un rostro, que es un rostro Que es un rostro, que es un rostro Que es un rostro, que es un rostro Busca soñarte en tu voz, a la luz de la luna Que le rompen el aliento y le halla brillar Y ahora en tus ojos, todo para creer Puede que muy pronto tú despertarás El camino que has de poder Hoy, 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 hoy Veo en tu mirada lo que diste por su amor Busca soñarte en tu voz, que es un rostro Que es un rostro, que es un rostro Que es un rostro, que es un rostro Que es un rostro, que es un rostro Tú te ha traído en tu voz, ¡Gracias! 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 Las lágrimas se irán para nunca volver Y tu destino cambiará si tienes el poder Siente la llama que alumbra tu pasión Viva la vez porque tu mente pegó Sigue el camino que te marque y por adónde es tu avivar La lucha de Dios que soñé El dolor se encuentra con fuerza Demas al mar, lucha para que no vuelva Sabes que puedes encantar todo lo que deseas Hoy la esperanza tendrá un nuevo amanecer Vente a tus miedos con el fuego del amor Tanta la lluvia, siente el brillo del sol Que vuela muy lejos con la luna Sonreirás toda la eternidad Viva la vez que este sueño Tu interior se encuentre a tu puerta Viva la vez que no vuelva Oh, atacar a tu dolor, la ilusión abrace a tu alma Oh, tu corazón rey de siempre la calma Oh, el enrojo romperá la maldición del eterno silencio Oh, tu magia no hará la esperanza del finamento Oh, la leche es tu soñar, que en tu interior se encuentran tu fuerza Oh, de más al mar, luz, para que no vuelvas Oh, atacar a tu dolor, la ilusión abrace a tu alma Oh, tu corazón rey de siempre la calma Oh, adding a tu alma Escucha susurro y quieras un doño Te llevaré a un lugar encantado Adentate bien, no tengas temor Yo te guiaré hasta su corazón En sus bosques te perderás Et si te voy a amar Me la misa de mal Que a cari pierda tu rostro al caminar Al caminar ¡Suscríbete! 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 Me daré también el dolor que me curva, no en tu alma, me daré el dolor. Si hasta noche ves que el camino se confió, siento un vida nunca encontraré el amor. Siento con el viento y en tu vida, no sé si no sé, no sé, no sé. De a la mar, de a la serrón, tu suerte cambiará, sigues en la magia que viva este lugar. Cante a la tristeza y comienza a vivir, pues aún te quedan muchos sueños que cumplí. Siento con el viento y en tu vida. Siento con el viento y en tu vida. Mientras duermes, me cuidaré, me daré el dolor que me curva, no en tu alma, me daré calor. Si hasta noche ves que el camino se confió, siento un vida nunca encontraré el amor. Si no hago el viento y en tu vida, no sé si no sé, no sé, no sé, no sé. Si crees que el camino se confió, no sé, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé si vuelve a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ceder? ¿Dónde nos lleva el carrusel? ¿Dónde yo intento sonreír? ¿Qué va a pasar? 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 ¿Bien aff brieciendo su cuerpo? ¿Quién es el genere? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...se que tienen las flores con las manos reales en el campo samba. No sé que tienen las flores llorando, las flores están costando Y cuando las mueve el viento llorando, parece que están llorando Y cuando las mueve el viento llorando, parece que están llorando De mi llorona, 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 eres mi chivón Ay, de mi llorona, 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 eres mi chivón Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca A un santo cristo de cierro llorona, mis penas, le cumple yo A un santo cristo de cierro llorona, mis penas, le cumple yo Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró Ay, de mi llorona, 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 de un campo lío Ay, de mi llorona, 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 de un campo lío El que no sabe de amores, señora, no sabe lo que es Martínio. El que no sabe de amores, señora, no sabe lo que es Martínio. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y vil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso y vil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mí llorona, 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 Jesús, Jesús. Ay, de mí llorona, 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 Jesús, Jesús. No dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte. Que no hay quien pueda dormir escuchándome latir. Parece que está masticando cristales. No dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte llorando y aunque la vida me cueste. ¡Gracias!